Y si, hoy, primer día en Buenos Aires, recién llegado de Alemania, donde vivo y nunca, nunca pude hacer lo mejor, que siempre, todos los años cuando llego, lo primero que hago vengo a visitar a mi amigo inseparable, mi imperial Camado y como ven acá, cocinando para la familia, recién puse todo, está calentito un amigo siempre, siempre dispuesto a todo, está ahí con bastante fuego, recién lo acabo de poner bajé las aberturas, arriba y abajo, voy a bajar un poquito más a ver Emma, fíjate, tocalo, está bien? está muy caliente sí, vamos a bajarle un poquito el fuego entonces, arriba bajamos un poquito, abajo también y ahí lo preparamos, para que quede bien rico, sí? comer y soñar Emma hola, ¿quién es?